Bueno, estamos una vez más con Bautista Belingueres, que en este caso tiene otra invitación para hacer a través de Instagram estas charlas que se están realizando. Bueno, Bauti, que tengas buen día primero y que nos cuentes un poco de qué se trata. Hola Eli, buen día. Va a ser este viernes 29 de mayo, a las 15 horas, disfrutaremos un encuentro con José Luis Gallego, que es un narrador oral de Buenos Aires, que trabaja en escuelas, cárceles, bibliotecas y otros lugares, instalando espacios de escucha. Nos cuenta cuentos para reflexionar sobre diferentes temas. Los cuentos son expresiones artísticas que nos invitan a imaginar y nos acercan a temas sensibles de una forma amigable. Bueno, este encuentro lo organizamos con segundo de secundaria. Va a ser un mano a mano entre Joaquín Aristuche y José Luis Gallego. Bien, entonces Bauti, volví a repetir, como hacemos todas las semanas, ¿cómo es la página de Instagram a donde pueden conectarse? Bueno, lo invitamos a disfrutar de esta charla. Bueno, para verla tienen que seguir a primero-organiza-charlas-nsr en Instagram. Para no seguir a cualquier cuenta, la foto dice en nuestra ceremonia del rosario, charlas primero. Muy bien, entonces, la charla se va a realizar este viernes 29 de mayo, ¿a qué hora? A las 15 horas. Perfecto, ¿cómo les ha ido en las anteriores? Nada, muy bien. Fue con Mónica Masorio, la pasada, y no, muy interesante, muy importante. Bueno, Bauti, muchísimas gracias, que tengas buen día. No, gracias a vos, Eli, buen día. ¡Gracias a vos, Eli, buen día! ¡Gracias a vos, Eli, buen día! ¡Gracias a vos, Eli, buen día!